Hola, princesa. Te doy un regalo. Yo no quiero nada de usted. Váyase. Váyase de mi cuarto y de mi vida en este momento. Por favor, váyase ya para siempre. Lo único que yo quiero es ya irme a mi casa, no tener que volver a saber de usted nunca. Lo mismo, por favor. Claro, señor. No, no la entiendo. De verdad no logro entender esos cambios de carácter que tiene. Prima. Qué bueno que estás de regreso. Ay, cuate, hola, ¿cómo estás? No pasa nada, mi amor. Mira, mira, mira. ¿Y quién más vino contigo, eh, cuate? Viene, se visita toda una tropa completa, querida prima. Amiga, ya tenía muchas ganas de verte en tu casa. Ay, Chío. Me da gusto verte tan bien y tan contenta, mi amor. Ay, Ornelia, muchas gracias por haber venido. Gracias, Chío. Bueno, sabemos que ya es un poco tarde, pero este reencuentro no nos lo podíamos perder. Ay, oigan, ¿y Mayita? ¿Qué? Ya no vino. Simón, aquí estoy. Hola, marito. Esto es para ti. La hice yo misma. Ay, me da mucha alegría que ya estés bien. ¿Sabes qué es? Entonces, es como una tarjeta o algo así, ¿no? ¿Cómo lo supiste, Marichu? Ay, pues, para que veas. Ahí te digo que me da mucha alegría que estés bien. Te quiero mucho, Marichu. Ay, mi hijita. Ay, mi hijita dorada. Ay, entonces, ¿ya me quieres otra vez, Marichu? Si yo nunca he dejado de quererte, Marichu, nunca lo voy a dejar de hacer tampoco, ¿eh? Porque yo te quiero y te voy a querer siempre, 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 siempre. Otro más, por favor. Claro, sí. Por si sueños, mi reina. Hola, princesa. ¿Te hay un regalo? Yo no quiero nada de usted. Váyase. Váyase de mi cuarto, de mi vida en este momento, por favor. Váyase de la presión. Te traje unas flores, sé que te gustan, por favor. Váyase de la presión. Váyase. Váyase para siempre. Ay, de verdad que sí me porté mal con él. Ese de tirar las flores estuvo muy mal. Tantito más y hasta bailo el jarabe tapativo encima de ellas. Ay, pero ¿para qué me andas sacando fiesta y echándome flores? Y también se las hecha a la najula, a las enfermeras, a las pacientes, a las doctoras y a toda vieja que se le atraviesa en el camino. Si lo único que quiere es agarrarme de su juguete, no. Ya con Juan Miguel tuve de sobra. Otro, por favor. Perdone, doctor, pero ya bebió demasiado. No. Mejor le pido un taxi para que lo lleve a su casa. No, estoy bien. Estoy bien. Otro doble. Por favor. ¿Qué sorpresa más grata? Vamos, cariño. Te llevo a tu casa o mejor vamos a la mía. ¿Sí? San Julián, San Julián. Ándale, Juan Miguel, vamos a casa. No, no te hagas el roguer. Si estás diciendo que me pongo todo de la otra noche. Espérame, 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 espérame. Ay, mi amor, ándale, vamos. Ándale. Que me sueltes, por favor, ¿qué te pasa? Ándale. ¿Qué? Ándale. ¿Sí? Nunca había recibido tantos halagos de un hombre como él. Yo también vivo emocionada porque cada vez que me ve, me dice que soy una mujer muy guapa. Hace un instante me acaba de decir que cualquier hombre se podría enamorar de mí. Hace un instante me acaba de decir que duele y hace mal si tú no estás aquí. Es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no estoy contigo. Esta noche nos podemos amar como lo hicimos otra vez, Juan Miguel. Vamos a ser muy felices, mi amor. No es cierto. Nunca nos amamos. Tú me engañaste, ¿me entiendes? Pusiste algo en mi refresco para que perdiera la conciencia. Ay, cariño, vamos. Ándale, estás tan mal que no sabes lo que dices, mi amor. Ana Julia, yo sé lo que estoy diciendo. Escúchame, yo sé lo que estoy diciendo. Tú y yo no tenemos nada, ¿entiendes? Nada. ¿Qué haces con mi hermano? Mi hermano tan pronto nos llamaste. ¿Qué pretendes ahora? ¿Qué le quieres hacer a mi hermano? Ay, no me digas que vienes a defender al pobrecito corretito. No, te digo porque venimos, porque él nos pidió que vinieramos a buscar. Tranquilo. Aunque la verdad no pensábamos que estaban tan graves problemas con una víbora como... Siempre estás detrás de mi hermano para estar inventándote tus historias. Yo no invento nada. ¿Cómo no? Te la vas inventando tus historias que ni tú te la crees y luego quieres que todos los demás piensen que eres una víctima. Ay, no seas estúpida. Estúpida tú. No, 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 no. Por favor, no te rebajes con esta mujer. Atrévete a tocarnos a ver si vieras como te... Uy, qué miedo que te tengo. ¿Qué? Vámonos, yo... Vámonos ya. Ustedes no van a ningún lado. ¿Qué? Claro. Como tienen dinero, se creen mejores que yo, ¿verdad? Se creen los dueños del mundo y no son más que unos pobres diabos con dinero. Ya, vámonos. No le hagamos caso. Van a ver, van a ver. Ustedes me van a tener que hacer caso. No solamente ustedes, sino todos los que están aquí. Julia. Todos los que están aquí, escúchenme. Ya que hay, escúchenme bien. Escúchenme, porque este hombre que están viendo aquí, la otra noche, igual de tomado como está ahorita, me acosó, me engañó, me dijo que era la mujer de su vida y que me amaba. Ay, tú eres mentiosa. No, es mentira. Ya, como te damos siempre, te he dicho que el único amor para mí es Marichuvi. Todos los aquí presentes me creen porque es verdad. Mira, me amaste y no me quisiste corresponder porque soy una muchacha pobre, una simple empleada, pero es innegable. Tú y yo tenemos una relación. Ay, yo soy la única víctima. ¿Estás loca? Claro que no. Yo nunca miento. Yo nunca miento y es verdad. Juan Miguel San Román me hizo suya y ahora lo niega porque no me quiere responder como hombre. Si no se sintiera superior a mí, no negaría que fui suya. Bueno, ya te callas. Te callas ya. No te vas a seguir metiendo con mi hermana y no lo vas a desacreditar. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? Rocío, por favor. Ayúdame. Ya, cállate. ¡No te vayas, puta! Cállate. Mira, mira. Loca. ¿Qué pasa, mi niña? ¿Otra vez triste y sin alegría en tus oclayos? No. No, Cállate. Entonces, ¿por qué estás así? No, nada más estoy esperando a mis papás para sentarnos a comer. Y mientras, aquí estoy con mi niño, que no lo tomen mucho tiempo, ¿verdad? Oh, sí, Marichuy. Pero si tienes todas esas cosas que te ponen tan recontenta, ¿por qué otra vez estás triste? ¿Por qué te ves tan infeliz? Ay, Cállate, tú sabes por qué estoy así. Es que me pone muy triste que el doctor Cisneros no se haya ido a despedir de mí. Ay, otra vez la burra de trigo. A ver, vamos a ver, déjame sentarme aquí cerquita de ti para que me platiques. ¿Tú fuiste quien lo maltrató? ¿Quién le dijo cosas bien gachas, mi hija? Acuérdate. Sí, pero la verdad se lo tenía bien merecido por... ¿Por qué? Ya, desembuche, dime por qué. Bueno, pero prométeme que no se lo vas a decir a nadie. Ay, Marichuy. ¿Pero a quién? ¿Solo estamos tú y yo? Lo que pasa es que Ana Julia me contó que el doctor Cisneros lo estaba coqueteando y no sé cuántas cosas más. Ay, 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 ya acabáramos. Tenía que ser esa condenada, es más mala que el aceite de resino. Canija. Tome, doctor. Son de las que usted le manda a sus pacientes. Me imagino que sirven igual para usted, ¿no? Gracias, Ormina. Gracias. A usted siempre le ha gustado hacer labor social y por lo que veo, para impedir que la gente tome, quiso terminar con lo que había de reserva, ¿verdad? Ay, Oralía, no, chistes, por favor. Si usted está tratando de olvidar, tomó el mal camino, usted no es como los demás, usted es un médico responsable, que nunca bebe del modo en que lo hizo. Ay, ahora no sé. Usted no puede compararse con cualquiera, Juan Miguel, no puede, no. Soy una persona normal y como todas. Vengan a ver, vengan a ver. ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? Es que mandaron un mail, lo tienen que ver. A ver, voy por la computadora. Ay, ahora, ¿qué pasó ahora? Sí, no sé, pero vamos, vamos al despacho. No hace falta que la lleves, Rocío, aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en la computadora que te afectó tanto, Rocío? Ay, mamá. Es un correo en cadena. ¿Y eso qué tiene? Que en este momento debes estar ya en la boca de todo mundo, Juan Miguel. Es que esto no tiene nombre. Miren, miren nada más, hay cosas tan terribles. ¿Qué pasa que soy la mujer de su vida? ¿Qué verdad? ¿Cómo eres nerviosa? ¿Dónde rebajas con esta mujer? ¡Atrébete a tocarlo otra vez y verás cómo te lo haré! ¡Uy, qué miedo que te tengo! ¿Eso fue lo que pasó anoche en el bar? Sí, yo no había. Eso, eso lo debe haber planeado Ana Julia. Lo hicieron con un celular, pero no pudo haberlo hecho Ana Julia. ¿Quién habrá sido el canalla que lo hizo? ¿Quién? Menos mal que Marichuy no va a poder ver este video. Ey, pero no es difícil que alguien le llame por teléfono para decírselo. Y si no, lo hará la misma Ana Julia. Si Marichuy se entera de los líos en que me han metido Ana Julia, la perderé para siempre. Lo que pasa es que Ana Julia dice que la helada, que le dice cosas bonitas. En pocas palabras, ¿qué le andan echando a los perros? Pues, o sea, le enamora a Cande. Y la verdad es que le enamora a todas como me enamoró a mí. ¿Este? No, este sí, que está saliendo peor que Juan Miguel. Pero cómo es posible que creas en esa víbora, que todavía sigas creyendo en ella si eres una muchacha inteligente. No puede ser que te haga pasar por tonta como se le da la gana. No, Cande, lo único que me hace pasar por tonta es el Cisneros ese. Ay, Marichuy, ya deja tanta necedad. El doctor Cisneros es un hombre ejemplar, es bueno, es amable. Él sería incapaz de ver esa metiche con otros ojos que no sean ojos de licencia. No, ¿cómo que así? ¿Qué? ¿Pasa algo? No, nada. ¿Por? Sí, sí pasa. Cande, me lo prometiste, Cande. Pues, perdóname, mi niña, pero esta vez no te voy a poder cumplir. Ay, Cande, por favor. No puedo, Marichuy. Porque Ana Julia ya ha hecho un chorro de daño. ¿Y ahora qué hizo esa muchacha? Está llenando la cabeza de ideas, Amarichuy. La última con la que le salió es que el doctorcito Cisneros la está enamorando a ella, a la Ana Julia. Pues no debiste decir nada, Candelaria. Pues tenía que hacerlo. Esa condenada muchacha ya ha causado bastante daño. Alguien tiene que desenmascararla. Y en caso de que así fuera, que el doctor Cisneros estuviera enamorando a Ana Julia, ¿qué tendría que importarte, Marichuy? Dime, ¿por qué te dolería? Gracias por recibirme, señora Ricana. Tomé asiento, doctor. Doctor, vengo a saber la decisión que tomó la junta directiva sobre la propuesta que le hiciste por medio de usted. La junta aceptó. Todos están muy gustosos de tenerlo trabajando con nosotros, doctor Santuermán. Gracias, señora. Les propuesto que no se van a arrepentir. De hecho, en la junta se hizo una lista de los casos más difíciles que hay entre los jóvenes de nuestra comunidad. Mire. Me parece estupendo. Yo empezaré a ayudarlos en cuanto pueda. Rafael Cibarro. Pero si él... Es el amigo de Marichuy. En nuestro caso es el más difícil. Por eso es él quien encabeza la lista. ¿Estás queriendo decir que a mí también me interesa el doctor? No tienes que mentirme, hija. Yo soy tu padre. Puedes confiar en mí. No voy a regañarte ni a reprocharte nada. Únicamente quiero saber si sientes algo por Pablo Cisneros. Te lo hemos preguntado muchas veces porque hemos visto cosas. ¿Cosas? El amor no se puede ocultar, Marichuy. Por eso pensamos que sí sientes algo por él. No. No, no, mira. Yo, yo, papá, la verdad es que no siento nada. Hola. ¿Marichuy? Rafa. Rafa. Pasé por aquí para darte esto. No descanso. Aquí, aquí, aquí. Ahí está, frente a ti. Venga. Ahí. Ahí están flores. Sí. Ay, Rafa, es que las puedo oler y sentir. Te las traje para darte la bienvenida a tu nueva vida. Muchísimas gracias, Rafa. Muchas, muchas, muchas gracias. Ese muchacho tiene muchas cualidades. Es un tipo muy inteligente, muy bueno, noble. Merece un futuro mejor a lo que ha tenido hasta ahora. Señora Riquelme, para su conocimiento, yo conozco muy bien a su padre, el oficial Cimarron. Él mismo me ha pedido que opera a su hijo, pero Rafael se niega. Bueno, eso es normal, tiene miedo. Todos lo tendrían igual. Pero una de nuestras misiones es hablar con ellos. Ay, Rafa, creo que, creo que ya la regué. ¿Por qué? Ay, pues, porque Candelaria primero la regó por andar de lengua larga. Y yo después, por no desmentirla, pues, la dejé que hablara mal de Ana Julia. Y si todavía no ha llegado es porque mis papás la han de haber corrido. Mira, yo no le deseo mal a nadie, pero ese muchacho no creo que sea una buena persona. Es que todo el mundo me dice lo mismo, pero yo no entiendo, Rafa. Conmigo siempre ha sido muy buena onda, la verdad. Pues es que lo que deberías de hacer es hacerle caso a toda la gente que te lo dice. ¿Acaso no lo percibes? ¿No sientes lo malo, lo malo de su alma? Pero, ¿cómo es posible que no la percibas como es? Está. Adelante, por favor. Gracias, gracias, gracias. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Señora Riquelme. Permiso. Es la señora Riquelme. Sí. La directora del Instituto para Invidentes, ¿te acuerdas? Ajá. A la que le tenías un poco de miedo porque... porque pensabas que no te iba a aceptar. Ya me contaron, Marichuy. Pero bueno, no es por eso que estoy aquí. Pues a mí me da mucho gusto que haya venido, señora. Lo que me trae aquí es otro asunto. Quiero hablar contigo, Marichuy. Y aprovechando que tú también estás aquí, Rafael, pues quiero hablar con los dos. ¿Pasa algo con Marichuy? No, no, afortunadamente ella está bien. Soy yo el que quiere verlo personalmente. ¿Nos podemos ver en mi despacho, por favor? Yo salgo ahora para allá. Claro, claro. En estos momentos salgo también para allá. Lo espero. Pues con su perdón, pero no le estoy entendiendo nada. Díganos de qué se trata, señora Riquelme. Me imagino que debe de ser muy importante para que usted haya venido hasta acá. Así es. Se trata de algo muy importante. Y aunque a los dos les vengo a decir cosas diferentes, se trata de la misma persona. ¿De quién nos está hablando? Del doctor Pablo Cisneros. ¿Él fue a verlo? Así es. ¿Y le habló de mí? Dígame la verdad, por favor. Le dijo algo. ¿Qué? ¿Qué? Usted, don Patricio. Viene lo más pronto que puede. Siéntese, Juan Miguel. Usted dirá para qué es su bueno. Quiero que me explique todo lo relacionado con Ana Julia. Sin rodeos, Juan Miguel. Necesito saber toda la verdad. El doctor Pablo Cisneros es un gran hombre. Va a apoyar a la institución sin cobrar un solo centavo. ¿Cómo? Que ese hombre va a regalar su trabajo es imposible. A veces, Rafael, nos topamos con personas buenas. A las personas que solo les interesa hacer el bien. Eso es muy buena onda de su parte. ¿Así es? Sí. El doctor Cisneros es un hombre intachable. Y de magníficos principios. Es un verdadero altruista. Pues yo igual me dejé engañar. Caí redondita en su trampa. Pero la verdad es... Es que no es quien parece. No entiendo, Marichuy. ¿Por qué dirías eso del doctor Cisneros? Dile la verdad, Marichuy. Dile por qué no confías en el doctor Cisneros. Dile que todo es gracias a que te dijeron... A una amiga que me dijo que el doctor Cisneros era muy mujeriego. Y pues la verdad es que me deshizo el corazón. Válgame. Espero que no te hayas creído eso, Marichuy. Es lo más absurdo que he escuchado. ¿Cómo dice? No, es que no... No, no lo entiendo. El doctor Cisneros es un hombre bueno de una sola pieza. Quien te haya dicho algo malo de él, solo lo que quieres es desprestigiarlo. La situación se está volviendo insostenible. Lo que apareció en el correo de mi computadora no tiene nombre. Y por lo que tengo entendido, apareció en muchas computadoras más. Fue un correo en cadena. Don Patricio, lo lamento y quisiera pedirle una disculpa porque... Los únicos que me interesa son ustedes y Marichuy. Mire, Juan Miguel. Desconozco el trasfondo de lo que puede haber en lo que vi. Aunque ya me habían llegado rumores, comentarios que no quise escuchar. Pero ahora ha llegado el momento en que necesito saber la verdad. Y que sea usted el que me la diga y en este mismo momento. Por supuesto. Debo ser sincero con usted. Y le contaré todo y tal como pasó. Eso es lo que espero, Juan Miguel. Y si después de hacerlo usted me juzga mal, lo voy a entender. Lo que sí quiero pedirle es que no se vaya a poner en mi contra, por favor, señor juez. Que no tome su misma actitud anterior para no condenar también a Marichuy. Puedes estar tranquilo. Marichuy no va a salir perjudicada en nada. Lo que menos quiero es volver a hacerle daño a mi hija. Lo escucho, Juan Miguel. Para empezar fui a casa de Ana Julia porque quería pedirle que no le dijera a Marichuy que el doctor Cisneros y yo somos la misma persona. ¿Y cómo puede estar tan segura de eso? ¿Y tú, Marichuy, cómo puedes dudar de él? No lo entiendo. Tú, la que puedes ver con el alma. ¿Cómo no puedes sentir lo valioso y bueno que es el doctor Cisneros? Bueno, pues sí, la verdad es que tiene razón. Y tú, Rafael, también debes aceptar la realidad que te cae del cielo, ¿eh? ¿Yo? Sí, ¿y tú? ¿Cómo está eso de que no te quieres operar? ¿Sabes la oportunidad que te estás desperdiciando? ¿Qué es lo que pasa, Rafa? No, 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 nada de importancia, Marichuy. Yo opino todo lo contrario. Tal vez tu alma esté tan aturdida que ni siquiera a tu mejor amiga se lo has dicho. Es que ella no sabe nada, señora Riquelme. ¿Qué es lo que no sé? Mira, que tu amigo se resiste a ver el mundo y gozarlo con sus bellezas. El doctor Cisneros lo quiere operar, pero él no quiere. ¿Cómo es eso, Rafa? Tal como lo oyes. Se niega que se haga la lucha para que pueda ver. ¿Has oído mayor tontería, Marichuy? Sí. Fíjese que sí. Lo que pasa es que yo soy igual que Rafa porque tuve la misma oportunidad y la mandé a volar. Pero por tonta. ¿Doctor San Román? Pasa, Rafael. Pasa. No te esperaba. Pues aquí me tiene. ¿Traes alguna buena noticia? La señora Riquelme fue a hablar conmigo y con Marichuy. Ah, ¿vienes por lo de la operación? No, no creo que eso pueda esperar. Ahora vengo a traerle un recado de Marichuy para... para el doctor Cisneros. Y bueno, ella le manda decir que... que sí puede pasar hoy a su casa y lo va a estar esperando la noche. Hola, doctor. Ay, no, no. A ver. Doctor, buenas. Ay. No, no, Chis, Chis. ¿Qué estás haciendo, mija? Ay, Cande, a ver, Cande. Dime, dime la verdad. ¿Me veo bien aquí? ¿O me veo mejor allá en la mesa? Ay, ay, Chuy. Estás bien, Lurias. Tú te ves bien donde sea. El lugar no tiene nada que ver. Lo que importa es que eres sencilla, eres buena, eres una niña muy hermosa. Ay, Cande, ya vas a hacer que me chivé, hombre. Ay, además, si me dices tantos halagos, pues me los voy a llegar a creer, hombre. O sea, ya tú. Yo lo que sé es que el doctorcito te mira con ojos de amor. Ay, Cande. ¿Y si no viene? ¿Qué tal que sigue sentido por todo lo que le dije en el hospital? Ya, ya, mija. No seas tan miedosa. Vas a ver que todo sale como tú esperas. Mira, ya estoy aquí, sentadita junto a ti. No, Cande. Májate que no venga el doctorcito, Cisneros. ¿Por qué tan pesimista María de Jesús? Ya, 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 ya. Ese junto no iba a venir. No, me creerías capaz de dejarte esperando. Esa sería una falta imperdonable a mi parte que nunca sería capaz de cometer con una muchacha tan hermosa como tú. Hay momentos que se guardan y no se irán Y hay historias como esta que se vuelven mágicas Con solo escucharte, con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior